Venga, vamos, ven, ven, vamos, ven Venga, para arriba Venga, 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 entra, venga, entra Entra, venga, entra, entra Muy bien, muy bien, ha entrado su luca ya Hasta la semana que viene, adiós ¿A dónde vas? ¿Eh? ¿A dónde va a estar lejos? Hoy, 19 de septiembre Venga, a comer un poquito, ¿vale? El último de la mañana, ya, no te veo hasta la semana que viene Hasta el día 26 o 27, ¿vale? Hoy estamos a 19, ¿no? ¿Eh? A 19 de septiembre Pues mañana me voy para San Sebastián Mira, una foto, venga Hasta luego ¿Cómo te llamas? ¿Eh? ¿Cómo te llamas? No ¿Eh? No ¿Cómo te llamas? ¿Eh? No ¿Cómo te llamas? A ver crash Ya Ahí ya ударé de casa fine es aquí que ya segurado pues A ver, ¿qué le cuenta usted? ¿Eh? Sí. Hoy, a 18 de 9, ¿eh? 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 Sí. ¿Qué me cuenta? ¿Eh? Hoy, a 18, va a tomar un botito. Hoy, lunes, a 18, a 18. Hoy estamos a 18 de septiembre, ¿no? ¿Eh? Ahora, venga, vamos. Vamos, ven. Vamos, venga. A un paseo. Ven aquí. Ven para acá. Ven. ¿Qué tal es dat? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tal? Ah, la. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!